La información que dimos en la hora anterior, para quienes no nos vieron en la primera hora, dábamos a conocer el hallazgo de seis cuerpos en un camino vecinal, Colonia Santa María, municipio de Pesquería, Nuevo León. Pues ha aumentado el número de personas que se encontraron en estos vehículos. Adelante Alexandra Mao, estamos con usted de nuevo. Arquitecto, y así es, de última hora, elementos de protección civil de Nuevo León han actualizado la cifra de víctimas que fueron localizadas dentro de esta camioneta Chevrolet Pickup que se encontró sumergida dentro de una acequia a la altura de la Colonia Santa María la Floreña en el municipio de Pesquería, Nuevo León. Hace unos minutos dábamos cuenta de que eran seis personas, sin embargo, hace algún rato ha confirmado ya elementos de protección civil que son 14 las personas que fueron encontradas sin vida en esta localidad. Estamos hablando de 12 hombres, aproximadamente 30 años de edad, entre ellos un menor de menos de 15 años, así como dos mujeres, de las cuales no se han precisado mayores características. Hay que mencionar, arquitecto, que todo esto ocurrió tras un reporte anónimo que se dio al 911, en donde se alertó a los cuerpos de auxilio, quienes de inmediato se desplazan hasta el kilómetro 37 de la carretera Pesquería Los Ramones para recuperar estos cuerpos, fue cerca de las dos de la tarde de este martes, donde se da el aviso a los cuerpos de emergencia. Todavía continúan tanto la Policía Municipal, así como agentes ministeriales en espera de la sustracción de esta camioneta modelo Silverado 2013 en color blanco. Se presume, arquitecto, hasta esta hora de la noche que pudiera tratarse de personas migrantes, sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades, pero vamos a estar al tanto de lo que puedan brindar en unos momentos más y pues ojalá no haya más cuerpos, pero de momento se habla de 14 personas ya confirmada esta cifra por elementos de protección civil de Nuevo León. Hay que mencionar que toda esta movilización se da a poco más de 20 kilómetros de la cabecera municipal del municipio de Pesquería, en un camino despoblado, en una sequía en este canal de riego, en donde por cierto, pues varias personas ni siquiera se habían percatado de esta situación, al momento de que llegan las patrullas, elementos municipales y en sí los cuerpos de emergencia, quienes confirman este hallazgo, que incluso de acuerdo a la ficha informativa se da cerca de las 11.45, pero fue hasta pocas horas después cuando se movilizan los cuerpos de emergencia y las autoridades para la sustracción de estos cuerpos. Tenemos desafortunadamente 14 personas sin vida que fueron encontradas en esta sequía, repetimos, son 12 hombres, entre ellos se encontraría un menor de 15 años, así como dos mujeres y ya están trabajando las autoridades en este ejido de Santa María la Floreña, allá en el municipio de Pesquería, Nuevo León, arquitecto. Bien, Alexandra, escúcheme por favor, aquí adelantamos de la redacción al menos datos de seis de las personas, las que originalmente habíamos informado en la hora anterior, masculino, 25 años, delgado, aperlado, cabello corto, negro, lacio, 1.70 de estatura, pantalón de mezclilla negro, sudadera negra, con gorro, zapatos negros. Oxiso número 2, masculino, 20 años, tez moreno, 1.70 de estatura, delgado, suéter azul, pantalón de vestir negro, zapatos negros. Oxiso 3, masculino, de 30, 35 años, aperlado, robusto, pantalón de mezclilla negro, zapatos industriales café. Masculino 4, de aproximadamente 15 años, aperlado, 1.65 de estatura. Oxiso 5, femenina, se hablaba de que eran puros hombres, pero aquí reportan una mujer, femenina, de 30, 35 años, morena, pelo largo, negro, complexión media, pantalón de mezclilla azul, suéter guindo, con gorro, zapatos café. Y masculino 6, aproximadamente 25 años, moreno, pelo negro, lacio, complexión regular, pantalón de mezclilla azul, sudadera verde, con gorro, zapatos café. Es un primer reporte extraoficial que nos han hecho llegar, personas que estuvieron. Hablan de un vehículo volcado en el cauce del río, ¿es así? Nos informan arquitectos de elementos de protección civil de Nuevo León, que era una sequía debido a la movilización, a todo este intenso despliegue policíaco, no fue posible acercarnos hasta precisamente el lugar de los hechos. Es decir, la policía pues obviamente tenía el cordón de precaución y desde este punto estuvimos haciendo algunas imágenes en este punto del municipio de Pesquería, Nuevo León, pero sí se trata de un canal de riego. Nos decían algunas personas, habitantes de ese lugar, que incluso es muy profundo ese canal de riego, se desconoce cuántos metros de profundidad. Lo que sí es que ahí fue localizada esta camioneta Chevrolet en color blanco, de la que le hacemos referencia, una camioneta en color blanco. Hasta este momento se desconoce si traía placas de aquí del estado de Nuevo León o bien de alguna otra entidad. Todavía se está verificando esa información, así como la identidad, en este caso ya, de las 14 personas que desafortunadamente fueron localizadas sin vida dentro de esta sequía allá en el municipio de Pesquería, Nuevo León. Alexandra Amado, muchísimas gracias, muy amable.